Otra cadena de clínicas dentales ha cerrado dejando colgados a sus pacientes. Y Dental, Fanny Dent, Dental Life, Dentix y ahora le ha llegado el turno al grupo dental Smided. Los afectados que contratasen créditos ofrecidos en las propias clínicas para la financiación de sus tratamientos pueden comunicar a las financieras que paralizan los pagos y solicitarles que les devuelvan la totalidad de las cantidades abonadas o la parte correspondiente a las intervenciones que no les hayan realizado. Pero los que pagaron al contado, como es habitual, lo van a tener muy difícil para recuperar su dinero. Posiblemente tendrán que acudir a los tribunales y posiblemente tanto la empresa como sus responsables serán insolventes. La historia que nos encontramos continuamente. Mientras tanto, en el Ministerio de Sanidad y en el Ministerio de Consumo siguen sin hacer absolutamente nada ante esta pandemia de cierres de negocios dentales. Tendremos que plantearle el problema al tercer ministro de Sanidad en lo que llevamos de legislatura, a José Manuel Millones, y volver a insistirle al titular de Consumo, Alberto Garzón. Lo hacemos una y otra vez, pero se ve que los máximos responsables en materia de sanidad y protección de los consumidores siempre tienen cosas mucho más importantes que hacer que actuar ante fraudes masivos que se repiten una y otra vez. Las leyes que regulan las clínicas dentales resultan insuficientes para garantizar la protección de los derechos de los pacientes. Entre otras muchas cosas, es necesario que como requisito para su apertura se obligue a estos negocios sanitarios a disponer de un seguro de responsabilidad civil en una cuantía suficiente para cubrir tanto el riesgo de cierre como la negligencia en la gestión y el fraude a los consumidores. Es decir, un seguro cuya cuantía deba actualizarse periódicamente con la debida supervisión de la administración en función del número de clientes y los costes de los tratamientos que estén soportando. Un seguro que está previsto para cualquier tipo de negocio por la Ley General para la Defensa de los Consumidores. Está previsto desde la primera versión de esa ley promulgada en 1984, pero pendiente siempre de un desarrollo reglamentario o de un retoque en su redacción. Una ley que por cierto ha sido objeto de multitud de revisiones en estos casi 40 años, pero nunca para aprobar la imposición del seguro que evitaría que decenas de miles de consumidores pierdan su dinero cuando una gran empresa va a la quiebra o sus dueños desaparecen con el dinero. Se cumplen ya 5 años del primero de estos cierres en cadena de cadenas de clínicas dentales. Ocurrió siendo ya Pedro Sánchez presidente del gobierno. ¿Cuántos miles de pacientes hay que sumar a la lista de víctimas para que alguien mueva un dedo de una vez ante lo que está pasando? Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. ¿Qué pasa Rubén? ¿Qué pasa? ¿Qué prefieres? ¿Que empieces por lo bueno o por lo malo? ¿Por lo bueno? Vale, vale. Pues mira, muy bien, el tema ese de los premios al peor anuncio a la peor empresa y al peor abuso. Muy bien, muy bien, muy bien. Y sobre todo, muy bien, que lo decidan los consumidores. ¿Vale? Bien. Vamos por lo malo. Vamos a ver. Se supone que tú eres el hombre que destapa fraudes, que descubre trampas, que hacen los chorizos, las malas empresas. Y yo me pregunto, ¿hay empresas buenas? Sí, sí, tienen. Los malos son los empresarios que utilizan la empresa mal. Eh, mira, mira cómo, claro, hombre, ¿no? Pues tú, tú descubres trampas. Pero no las haces, ¿verdad? Que aquí viene esto. Y tú me lo preguntas, Rubén. Poesía no eres tú, hombre. Tú eres el trampas, hombre. Que no me entiendes, claro. ¿Qué has hecho trampas? ¿En qué quedamos la semana pasada? ¿Eh? ¿En qué quedamos? Que te ibas a poner camisa. Bien, te lo has puesto. Gomina, no. Paso. Te ibas a poner corbata. Corbata. Y no te lo has puesto, hombre. Una corbatita que da caché. Que no es elitista la corbata, hombre. Si quieres ser, mira lo que te voy a decir. Si quieres ser la voz del pueblo. Si quieres ser el Robin Hood de los consumidores. Tienes que tener una prestancia, una elegancia. Una corbatita, hombre. Hay que saber vender. O a ti los testigos de Jehová van a tu casa sin corbata. No, van elegantes. Así que, ¿quién roba más? Los de la corbata, ¿verdad? Bueno, pues hay que utilizar sus mismas armas. No sé si lo has entendido. El arte de la guerra. No sé de quién es esa frase. Pero da igual, me gusta mucho. Utiliza sus armas. La corbata. La corbata. Venga. Venga que tú puedes. Hasta luego. Chao. Cajamar sufrió una caída de sus sistemas entre el 19 y el 21 de enero que tuvo una incidencia masiva en sus clientes. Durante esos tres días, multitud de usuarios vieron bloqueados los servicios ligados a sus cuentas y no pudieron llevar a cabo operaciones habituales o incluso acceder a sus datos. El banco explicó que el problema se dividió a una incidencia tecnológica motivada por una intervención rutinaria en sus sistemas. Desde FACUAC nos dirigimos a la entidad para plantearle que muy bien no había habido ningún hackeo, pero tendría que indemnizar a quienes acreditaran perjuicios concretos por un lado. Y por otro lado, debería también aplicar una bonificación a todos sus clientes de forma automática, sin necesidad de que tuviesen que presentar uno a uno reclamaciones. A finales de marzo, el banco nos contestó que sí, que aplicaría esa bonificación, pero no nos quiso aclarar cuál. Ahora hemos conocido que está repercutiendo un descuento de un euro en su cuota trimestral por el mantenimiento de las cuentas. Esa cuota representa 30 euros, que prorrateados en los 90 días que viene a tener un trimestre suponen 33 céntimos por día. Así que lo que ha hecho el banco, con ese euro, es aplicar un descuento proporcional al número de días que no prestó sus servicios. Tampoco es que se hayan estirado mucho, pero bueno, ¿qué te vas a esperar de un banco? ¿Y qué te vas a esperar de las políticas de protección de los consumidores en una comunidad autónoma como Andalucía, donde ya van cuatro directores generales de consumo cesados en cuatro años, de gobierno del Partido Popular? Parece que los colocan en el cargo para garantizarles un sueldo público mientras pasa el tiempo hasta que les encuentran otra cosa. Sabemos que están ahí, porque sus nombramientos se publican en el boletín oficial, porque ninguno de ellos ha llevado a cabo ninguna actuación destacada en políticas de consumo. Igual ni siquiera les ha dado tiempo a enterarse qué es eso de las políticas de consumo. Ellos, como en la canción de Extremo Duro, viven mirando una estrella siempre en estado de espera. Al último, Agustín González Romo, lo pusieron ahí, en stand-by, hasta que llegasen las elecciones municipales, porque se sabía desde el principio que iba a ser el candidato del PNP a la alcaldía de Jaén. Esa es la importancia que da Juan Manuel Moreno Bonillap a la protección de los consumidores y a la lucha contra el fraude. Y cambiamos de tema. Las familias españolas pagan a las eléctricas cerca de 1.000 millones de euros al año por tener potencias contratadas superiores a las que necesitan. Así lo pone de manifiesto un análisis que hemos realizado en Facua, cruzando los datos relativos a las tarifas del sector con el porcentaje de hogares donde la potencia está sobredimensionada. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, eso ocurre en 7 de cada 10 viviendas. Los consumidores domésticos, con exceso de potencia contratada, pagan cada mes más de 76 millones de euros extra en sus recibos. En un año, el importe alcanza los 917 millones de euros. Estas cifras ponen de manifiesto la necesidad de que el Gobierno emprenda actuaciones para que los consumidores ajusten el número de kilovatios de potencia contratada en sus hogares. El Ministerio para la Transición Ecológica debería poner en marcha de una vez campañas institucionales que fomenten el conocimiento de ese concepto esencial de la factura y cómo saber cuál es la potencia más adecuada en cada vivienda. Además, el cambio de potencia debería ser gratuito de forma permanente, ya que el hecho de que tenga un coste es un elemento disuasorio para quienes valoran la posibilidad de reducir esa potencia. No tiene ningún sentido el Gobierno permita a las eléctricas cobrarnos por cambiar la potencia cuando para hacernos no necesitan enviarnos a ningún operario a casa. Todos los meses pagamos una tarifa, bastante inflada por cierto, por el alquiler de los contadores digitales, esos que garantizan que todo pueda gestionarse online. Pero para una gestión tan simple como subir o bajar la potencia, tenemos que pagar un extra. No tiene ningún sentido. Los precios de los alimentos han tocado techo. Lo dijo hace casi dos meses el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. ¡Qué cachondo! Bueno, es el mismo ministro que dijo que las grandes cadenas de supermercados han cumplido escrupulosamente la obligación de trasladar a los precios la bajada del IVA sin aplicar subidas durante los meses en que está en vigor la medida. Dijo que se podía realizar esa afirmación porque se lo habían contado en las propias cadenas de supermercados. Este hombre es la leche. Y de las subidas de la leche va a darnos hoy datos David Ávila en su sección Terror en el supermercado. Muy buenas. Hoy venimos a hablar de leches. Enteras, semidesnatadas, sin lactosa, con calcio, de todo tipo de leche. Y también de las leches que nos están dando en el bolsillo con sus subidas de precios porque tras los aceites de oliva son los productos que más se han encarecido a lo largo del último año. Según un análisis comparativo de FAQA en el que hemos tenido en cuenta una quincena de leches, el precio medio del litro en leche entera, semi o desnatada en enero del año pasado, en el 2022, era de 0,96 euros. Ni siquiera llegaba al euro. En marzo de este año, en cambio, el precio medio de estos mismos productos, teniendo además en cuenta la bajada del IVA del gobierno, es de 1,27 euros. Vaya, lo que viene siendo un incremento de más del 30% en poco más de un año. Y luego vienen a decirnos que la medida de bajar un 4% el precio de los alimentos básicos ha sido todo un alivio para el bolsillo de los consumidores. Es decir, una bajada de 4 puntos sobre una subida que ha sido de más del 30% en poco más de 12 meses. Juzguen ustedes mismos. Y hablando de leche, hemos detectado una fluctuación de precios cuanto menos peculiar en la leche asturiana, que se comercializa prácticamente en todas las grandes cadenas de distribución de nuestro país. En Facua, hemos analizado el precio de 16 tipos diferentes de esta marca. Pues bien, 12 de ellas han subido su precio este mes de marzo con respecto al que tenían el pasado mes de enero. En concreto, en Día, Mercadona, Alcampo y más. Dos de estos precios se han mantenido igual, en Erosky e Hipercorps, y dos de ellos han bajado, en Hipercorps y en Carrefour. Recordemos que la leche es uno de los productos afectados por la rebaja del IVA, y por lo tanto debería mantener los precios congelados, salvo que se produzca alguna subida en alguno de los actores de la cadena alimenticia. Eso sí, esa subida siempre, siempre tendría que estar justificada. Vemos que la leche asturiana durante estos últimos 12 meses se ha encarecido en unos supermercados, se mantiene el precio congelado en otros, e incluso ha bajado en algunos casos. ¿Esto cómo se explica? Entiendo que la fluctuación de precios debería haber sido uniforme en todas las distribuidoras, ¿no? O baja en todas, o sube en todas. O también hay una tercera opción, que tampoco sería descabellada, que alguna distribuidora haya decidido aumentar precios de manera unilateral y con el único fin de aumentar beneficios a costa de los de siempre, de los consumidores. A continuación, Keka Sánchez nos explica cómo saber la potencia que necesitamos contratar en nuestros hogares para no pagar más de la cuenta en su sección Te Ayudamos. Pero antes, una pequeña pausa para escuchar al actor sevillano José Luis García Pérez, que está muy cabreado con Rubén Sánchez, y razón no le falta. No dejo de darle vuelta, tío. No dejo de darle vuelta. ¿Cómo va a ser un posca, Rubén? Si Rubén no sabe ni hablar. Si es andaluz, no sabe hablar, no sabe hablar. El Fargo, un posca. ¿Otro posca? No ha tenido bastante posca ya. Un andaluz, venga posca, venga posca. Que aprenda a hablar. El Fargo, coño. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Y ahora te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. La potencia contratada es uno de los tres elementos básicos de la factura de la luz, junto a la energía consumida y la tarifa por el alquiler del contador. La potencia se mide en kilovatios, mientras que la energía consumida se mide en kilovatios hora. Los consumidores decidimos qué potencia contratamos. Si tenemos más de la cuenta, le estamos pagando innecesariamente a la eléctrica cantidades que bien podríamos destinar a otras cosas que nos alegren un poco más la vida. Un reciente informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia dice que 8 de cada 10 hogares tenemos una potencia contratada superior a la que necesitamos. Podemos pedir a nuestra comercializadora que nos suba o nos baje la potencia en fracciones de 0,10 kilovatios. Cada cambio tiene un coste, salvo que lo pidamos durante la vigencia de alguna de la medida del gobierno por la que permita hacerlo gratis. En la web facua.org barra simuladores puedes introducir las características de los aparatos que vas a usar simultáneamente y hacer un cálculo aproximado de la potencia que necesitas. Ten en cuenta que en tu factura se indiquen las potencias máximas demandadas en la vivienda en tu último año. Si hay algo que te dice claramente si te has quedado corto con la potencia contratada es el ICP, el interruptor de control de potencia que tienes en casa. Cuando te pasas, salta. Y si en los últimos 3 meses no has saltado ni una sola vez, ya tienes un indicador de que puedes bajar la potencia contratada. Si tu contador es digital, desde que solicitas el cambio de potencia hasta que lo ejecutan no debería transcurrir ni una semana. ¿Has pedido bajarla y la compañía se demora o incluso se desentiende de tu petición? Pues puedes reclamar la refacturación de todo el periodo en el que no apliquen la bajada para que te devuelvan el importe cobrado de más. Y si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes. Únete a Facua porque unidos los consumidores somos más fuertes. Y a continuación vuelve Rubén Sánchez para hablar de... Bueno, mejor que te lo cuente él. Ojo a esta historia porque algo parecido también le ha podido pasar a algún familiar, a algún amigo o a ti mismo. La agencia de viajes Cruise Line, con sede en el exparaíso fiscal del Principado de Mónaco, ha tenido que reembolsar a un socio de Facua los 9.210 euros que pagó por un crucero para siete personas que fue cancelado debido a la pandemia. En febrero de 2020, Saturnino, un consumidor de Vitoria, contrató con Cruise Line un crucero por España, Francia, Italia y Malta que iba a celebrarse durante abril de ese año. Ante la cancelación del viaje, por la declaración del estado de alarma, la agencia decidió, unilateralmente, enviar a Saturnino un bono para que contratase otro crucero en el futuro. Con la que estaba cayendo, el hombre no tenía muchas ganas de pensar en cruceros y prefería recuperar su dinero para destinarlo a otras cosas. Pero en vista de que pasado más de un año seguía sin reembolsarle nada, el afectado decidió asociarse a Facua para que emprendiésemos acciones en defensa de sus derechos. Tras nuestra primera reclamación, Cruise Line aceptó devolver el dinero, pero quedándose con el 4% de lo que Saturnino pagó. 405 euros, pues se perdían por el camino, con el argumento, según la compañía, de que tenía que cobrarle unos gastos de anulación o seguro no reembolsable. No le dejaban claro si los 405 euros se nos quedaban por una cosa o por la otra. En realidad podrían haber dicho gastos de anulación o seguro o vale por un disco con los grandes éxitos de Enrique Iglesias no reembolsable. Total, daba igual. Tan ilegal era quedarse con el dinero por ese motivo que por cualquier otro. El crucero se había cancelado por imperativo legal. Así que la compañía no podía retener ni un céntimo. Es más, si esto hubiese ocurrido más adelante, cuando sí se podía viajar, también habrían tenido que devolver todo el dinero al afectado si la cancelación se hubiese producido porque enfermó de coronavirus o porque tenía que cumplir con la obligación de quedarse en casa al haber sido contacto estrecho con un enfermo. Pese a la insistencia de nuestro equipo jurídico en Cruise Line, optaron por hacerse los despistados y no contestar. Posiblemente esperando que nuestro socio se olvidase de sus 405 euros. Antes de presentar la correspondiente denuncia ante las autoridades de consumo, solicitando la aplicación de una multa por quedarse con dinero de forma fraudulenta, optamos por volver a insistir. Es que en Facua somos bastante pesados, bastante intensos. Pero por fin, los señores de Cruise Line han asumido que no les quedaba más remedio que devolver a Saturnino el dinero que pretendían quedarse. Así que le han ingresado esos 405 euros que faltaban en su cuenta bancaria, con lo que ha recuperado hasta el último céntimo de sus 9.210 euros. Pues acabamos por hoy. Terminamos nuestro ya quinto programa. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Oye, ¿qué tal? Yo creo que bien, ¿no? Además con el traje este que me han obligado a ponerme yo, mucho calor me he pasado. Tú ya si quieres puedes dejar de abanicarme, que te veo chorreando. Igual tendríamos que hacer un crowdfunding o algo de eso. No sé cómo se pronuncia para ver si podemos comprar un aparato de aire acondicionado porque con la que está empezando acá en Sevilla... Fíjate tú luego, el Pablo Iglesias lo que ha sacado con el suyo, ¿eh? Que le ha dado no solamente para el plató, sino hasta se va a comprar una guitarra, un bolso... Yo creo que tenemos que plantearlo. De todas formas voy a llamar a Sergio porque como este hombre a todo le pone pega a ver qué me dice del atuendo. Sergio ¡Ostras! Sí, Rubén, Rubén, disculpa. Estaba haciendo el payas. No, 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 no. Que sí, ya. Yo siempre hago el payas. No, no, que dice que estaba ensayando. Ya, déjalo, déjalo. Oye, bien, bien, vamos mejorando, vamos mejorando muy bien ese tema. Dar información al pueblo, que sepa, que sepa elegir, que tenga armas para luchar contra el sistema. Eso es, que te están robando la electricidad, pagas de más, hombre, muy bien. Somos la shock, han quedado un shock. Todos los de las eléctricas han quedado un shock con este podcast. Bien. La corbata, bien, sí, sí, ya sabía que ibas a decir... Me he puesto corbata, me he puesto corbata, por favor. Pero, ¿de qué color te lo has puesto, Rubén? Naranja. El naranjito ya acabó hace muchos años, ¿eh? Y además, ¿qué partido político, te acuerdas? Que utilizó ese colorcito, que le ha pasado, ¿eh? Que se tonicantó, que se dio... Bueno, mira, no me hagas hablar, no me hagas hablar. Vale, entonces es fundamental que el color identifique tu empresa. Por cierto, Facua, ¿cuál es el color identitario? El verde, bien. Hombre, mira, mira qué casualidad. Yo también tengo el verde aquí puesto. ¡Ole, ole, ole! El verde, esperanza. El verde, información. El verde, sí, no. Ya sé que la gente podría malinterpretarlo por el tema de voz. Que les den. El verde está antes. Los ecologistas estamos antes. Facua está antes. Así que nada. Ese será el uniforme del programa. Un uniforme da mucho, ¿eh? Te podría hablar de un programa de hace más de 100 años en el que llevábamos un uniforme. Y eso nos abría muchas puertas. Y nos respetaban. Nos respetaban. Vale. Venga, vale, vale, vale. Sí, venga. Te dejo que voy a seguir haciendo payaso. A la que te den. Chao, chao. A seguir así. Verde, que te quiero verde. Ay, venga. Chao. Madre mía, madre mía. Madre mía, tú Rubén. ¡Rubén! No callones, veo muerto. Ay, Dios mío. No callones, veo muerto.